¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Jugar y trabajar. Es una hermosa mañana. ¡Ah! ¡Qué lindo día para no hacer nada! A papá cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, mamá cerdita. ¿Oh, no? No. Hoy es jueves. ¡Papá cerdito trabaja los jueves! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pobre papá que tiene trabajo! Mami, ¡qué suerte tienes! Te quedas a jugar todo el día. No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. George quiere jugar a la gallina feliz. George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar. Mamá oveja y Susy vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. Mamá, eso no es trabajar, es jugar. Peppa y Susy llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Atención, niños. El día de hoy jugaremos a las compras. ¡Oh! ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susy pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser clientes. Peppa y Susy serán las encargadas en la tienda imaginaria. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susy. Y todas las cosas que pidan. Está bien. ¡Dani Perro es el primer cliente! ¡Hola, encargada Cerdita! ¡Hola, señor Perro! ¡Quiero comprar unas galletas, por favor! Susy, ¿tenemos algunas galletas? ¡No! ¡Pero tenemos un teléfono de juguete! ¡Y dígame cuánto cuesta! ¡Le cuesta 100 dólares, señor! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Hola, tendera! ¡Quiero una bolsa de pan, por favor! ¡No hay! ¡Pero se puede llevar esta casita! ¿Lo quieren una bolsa, señor? ¡Sí, gracias! ¡Esta cuesta un centavo, señor! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡No me alcanza el dinero! ¡Me pago la próxima vez que venga! ¡Vaya! ¡Esto es mucho trabajo! ¡Sí! ¡Hola, encargada! ¿Qué puedo comprar con un millón de miles de dólares? Susy, ¿qué tenemos que cueste un millón de miles de dólares? Mmm... ¡Una zanahoria! ¡Sí la quiero! ¡A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias! ¡Es hora de ir a casa! ¡Papá Cerdito llega a recoger a Peppa y a Susy! ¡Papi! ¿Hoy tuviste mucho trabajo? ¡Sí! ¡Tuve mucho trabajo! ¡Nosotras también trabajamos mucho! ¡Fuimos encargadas de una tienda! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Terminé! ¡Ahora a imprimir! ¡Mamá Cerdita terminó su trabajo! ¡Muy bien, George! ¡Ahora por fin podemos jugar a la gallina feliz! ¡Nos lo merecemos! ¡Mami traviesa! ¿Por qué están jugando a la gallina feliz? ¡Porque George y yo terminamos de trabajar! ¿Verdad, George? ¡Todos terminamos! ¡Así que juguemos! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! Doblaje por Candian y Dubbing Studios ¡Soy Peppa! ¡Todo! ¡Paradí! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Ahora a la gallina feliz! ¡Soy Peppa!